¡Se abre el bandido! ¡Se abre el bandido! ¿Por qué se le embala? ¿Por grande o por fe? La vecina se embala, la prima se embala La amiga se embala, la nieta se embala Los huevos se paran, el diablo se paran De lo que pasa que todo el mundo se embala Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe Pepe, Pepe, soy bien el Pepe Mira cómo corren cada vez que vengan Pepe Pepe, Pepe, soy bien el Pepe Pepe, 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 soy bien el Pepe Oh, 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 oh Maldito pecado, no te puedo pecar Cuando te monta te voy a calibrar El cuidero por el mundo con Pepe Vidao, la gente le embala Todo el mundo embalao Yo no me embalo, estoy acostumbrado Porque Pepe yo lo tengo criado Como el empale de la esquina Nada más cuando viene Pepe Yo quiero saber que la gente hace Pepe Dime cuál es la para que te mete Pepe Pepe, Pepe, Pepe Hasta la tarde very CIA Pepe, 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 Pepe Gracias.